Es una gran pregunta. Si no te va a complicar la vida, si te hace más difícil todo. Ahora voy ya. Ahora sí, ahora sí está el peor de Chris. Ok, todavía no. Veo la sombra. Te aviso Chris, ya abrieron, abrieron. No, romperon, romperon en ese cuarto. Ok. No, romperon en ese cuarto. No, romperon en ese cuarto. No. No. Ahí se empiegan, ¿eh? Uy, es que tropeó a alguien en... en Neymar Piano, 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 Piano Eh, pixel, pixel, hay uno en pixel, ojo, crímonos, suele caer Muerto Freezer, muerto Freezer Muerto Blackbeard Si, si Era un glass, eh, si, un glass o un fosil No sé que lo ve... Ah, tenemos a CX, en Freezer Es un glass y está enclarado allí Muerto Glass Esto era un fuso lo que dropeó antes Ahí ignorían a Sabatini No hay chiste Ah... Ah... no muerto el mozzi muerto el mozzi muerto el mozzi no se que no se este es los draneos gracias por marcarlo acá acá si si buenísimo buenísimo si salio no Hay un porto hay un porto hay un porto ahora no escucha uno esta en el freezer No importa, no importa, no importa. ¿Me mirás a este dron que ni si me decís si viene por la casa? Si, está por la casa el Mosi, el COSAL, está justo ahí el... ¡Muerto! Tremendo, tremendo. ¡Muerto! ¡Uy! ¡Muerto! 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 ¡Muerto!